Los escorpianos en estos momentos están muy emocionales y como dicen por allí, incluso esta misma carta, nadie sabe lo que hay en las profundidades del mar. Te hago la recomendación, Scorpion, como tú eres muy de adentro, como tú eres muy como interno, búscate a una mujer. La energía es 100% femenina con la que puedas hablar, con la que puedas confiar. Esa mujer no te va a defraudar, esa mujer te va a guardar ese secreto, esa liberación, eso que le estás contando, pero te dice algo que tú lo vas a entender como, wow, el mejor consejo que me han dado en la vida. ¿Por qué? Porque esa mujer que viene como consejera ya pasó exactamente por lo mismo que tú y como lo verás en las cartas, hay un espejo, hay una reciprocidad, hay una proyección. Habla con esa persona que tú ves como consejera y que te inspira muchísima confianza en el día de hoy. Si eres del signo Scorpion, al igual que esa mujer, hagas una meditación, hazle la recomendación, si pueden meditar, si pueden poner un aroma o eso, ese punto, esa esencia, esa velita que las una en el encuentro de vidas pasadas hacia esta vida, hazlo. Y hoy te vas a dar cuenta cuando recibas ese consejo.